Condenan a la autora de Cómo asesinar a tu marido por asesinar a su marido. La ficción se volvió realidad. O la fantasía sirvió de inspiración, y con ello se transformó en profecía autocumplida. La escritora estadounidense Nancy Crampton Brophy, de 71 años, fue condenada este miércoles por haber matado a su marido en junio de 2018. Lo singular del caso es que ella había escrito tiempo antes una entrada en su blog titulada, justamente, cómo asesinar a tu marido. En ella, Crampton Brophy describía los cinco motivos principales y las armas adecuadas que escogería si su personaje fuera a matar a su marido en una de sus novelas románticas. Un jurado en Portland, Oregon, la halló culpable de asesinato en segundo grado por haberle disparado dos veces en el corazón su esposo, Daniel Brophy, quien entonces tenía 63 años. El fiscal Saúl Noverstreet dijo que la escritora pasaba penurias económicas antes del homicidio y presentó pruebas que mostraban cómo Crampton Brophy había planeado matarlo. No se trata sólo del dinero. Se trata del estilo de vida que Nancy deseaba y que Dan no podía darle, dijo durante el juicio. Un editor se reiría. Crampton Brophy niega haber cometido el asesinato e insiste en que las imágenes de una cámara de seguridad que la ubicaron en la escena del crimen simplemente mostraban su búsqueda de inspiración para escribir. También afirmó que un arma desaparecida que la policía cree que fue con la que se había cometido el homicidio la había comprado como parte de la investigación para una novela. Negó, además, que los cientos de miles de dólares en seguros de vida que podía ganar fueran un motivo para el asesinato. Rechazó las afirmaciones de penurias económicas cuando subió al estrado la semana pasada y dijo que sus problemas de dinero se habían resuelto mucho antes de la muerte de su esposo. Me iba mejor financieramente con Dan vivo que como me va con Dan muerto, señaló. ¿Dónde está la motivación? Le pregunto. Un editor se reiría y diría. Creo que debes trabajar más duro en esta historia. Tienes un gran vacío, le dijo la novelista al fiscal. La sentencia todavía no fue emitida por el juez, pero Crampton Brophy se enfrenta a cadena perpetua. Su defensa a apelar a la condena, informó el periódico local de Oregonian. Métodos. Crampton Brophy escribía novelas románticas basadas en relaciones que se echan a perder y tramas de suspenso de cómo eliminar al cónyuge sin dejar rastro y no levantar sospecha. En Deuron Cop, el policía equivocado, escribió sobre una mujer que pasó todos los días de su matrimonio fantaseando con matar a su esposo. En Deuron's Ban, el marido equivocado, la protagonista trata de huir de su abusivo marido falsificando su propia muerte. Pero en cómo asesinar a tu marido fue más allá. Recomendó no contratar a un sicario porque muchos te traicionan con la policía, ni confiar en que lo haga tu amante. Mala idea. Tampoco aconsejaba utilizar veneno porque se puede rastrear. Después de todo, escribió en su blog, si se supone que el asesinato me va a liberar, ciertamente no voy a querer pasar tiempo en una cárcel. La pareja había estado casada durante 27 años y, en su blog, Nancy Crampton Brophy habló abiertamente de los aspectos románticos de su relación. Aunque reconoció que, como toda pareja, habían tenido sus altibajos, habían tenido muchos más mejores momentos que malos. Blog delator. Daniel Brophy daba clases en un instituto culinario. Cuando sus estudiantes encontraron su cuerpo ensangrentado en la cocina del instituto hubo sorpresa y confusión. La misma Crampton Brophy escribió que ella estaba tratando de encontrarle algún sentido. Sin embargo, vecinos y allegados empezaron a notar un cierto estoicismo incompatible con lo sucedido. En cómo asesinar a tu marido, la autora describía los métodos y los motivos para hacerlo, y entre ellos estaban el uso de armas de fuego y el tema económico. Aunque las armas, decía, son ruidosas, desordenadas y requieren cierta habilidad. Pero lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo tiene dentro de sí mismo cuando se nos empuja lo suficiente. Seguía diciendo. Además, en su blog había escrito, mi esposo y yo estamos en nuestro segundo, y último, créanme. Matrimonio. Juramos. Que no terminaría en divorcio. Pero, debo resaltar, que no descartamos el tiroteo desde un vehículo en movimiento ni un accidente sospechoso. 가� however, después delaxia se ha golpeado en movimiento. La Todas推the Durante el pedazo La Todas La Odogo La Todas La Todas El fin